¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es el canal que habla de marketing, mi canal Juanjo Amengual. Bienvenidos, bien hallados. Hoy hablaremos de los cinco pasos de la una buena rutina en LinkedIn, que es la red de redes B2B. Mi nombre es Juanjo Amengual y os cuento cosas de marketing en este canal, en PlanDeEnfoque.es o en el Mallorca Podcast, que es el podcast que habla de marketing. Os podéis apuntar en PlanDeEnfoque.es y si os gusta este blog, este episodio, podéis comentar o podéis poner me gusta. ¿Cuáles son esos cinco pasos de la red de LinkedIn? Aquí no vamos a hablar de cómo tienes el perfil porque hay otros blogs que hablan de esto dentro del canal, si quieres, en la lista de reproducción de LinkedIn. Pero sí te voy a contar cuál es la rutina que yo usaría en esta red de redes. Lo que tienes que tener claro es que en LinkedIn tienes que tener un objetivo claro. Cuando tengas ese objetivo, primero tener claro ese objetivo, tener un buen perfil y luego manos a la obra, vamos a pasar a la acción. Porque de lo que se trata es usar esta red de redes, la red profesional más extensa para nuestros objetivos de marketing. Y al final, si puede ser, que acabe en una venta. ¿Cuáles son esos cinco pasos? Los vamos a ver en breve en este episodio de 5 tips para usar bien una buena rutina en LinkedIn. El primer consejo para usar bien LinkedIn es identificar a tu público objetivo. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién te compra? ¿Quién te tiene que oír? ¿Dónde está? Haciendo una búsqueda en LinkedIn puedes segmentar por empresa, tipos de empresa, si es grande, si es pequeña o si está en Palma, en Barcelona, en Madrid o en Quito. La cuestión es identificar quién es tu target. Es el primer gran paso. El segundo paso es elaborar un mensaje de contacto. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? En breve, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y enviar un contacto del estilo, hola Juanjo, ¿cómo estás? Soy Juanjo, me dedico a esto y me gustaría que pulsaras esto o que te suscribieras aquí o que tuviéramos una reunión la semana que viene. Call to Action, muy directo. El tercer paso sería realmente contactar, contactar y contactar. Fácil, solo hay que contactar e invitar. Cuarto paso, enviaras el mensaje y tener feedback de esto. Y por supuesto, quinto paso rápido, hacer retroalimentación, ver lo que se ha hecho y por supuesto también enviar noticias de valor para nuestro cliente final. Quinto paso es mantener la red, dedicarle 10 minutos al día. Con estos 5 tips, si sigues esta rutina, seguro que llegas con tus objetivos a tener un buen LinkedIn y a generar negocio y que te vean. Que al final LinkedIn también, sobre todo, es QTV. Estás ahí para que te vean y hacer tu branding, posicionamiento y también vender marketing. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Este es corto, pero hay más. De tips, en este caso sobre LinkedIn. Un saludo, apúntate. Mi nombre es Juanjo Bengual. Nos vemos en el próximo o nos oímos. Hasta luego. Chao.